Amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, esta nueva imagen de Zona de Gol, donde pues arrancamos justo con la clausura 2020 que hoy viernes inicia. Qué gusto saludarlos en este 2020, deseándoles un buen año a ustedes, deseando un buen año a toda la gente que nos está viendo aquí a través de Zona Franca y de Zona de Gol, y esperando sobre todo que sea un buen torneo, deseando que sea un año de muy buen fútbol, hoy que nos pusimos las playeras. Vamos a hablar de este torneo como aficionados, como lo que la gente quisiera hablar, tristemente de León no va a ser tanto porque Erika hoy es su primer programa del año, pero se va a aventar una temporada. No, pero le hacemos enlace desde su casa, a ver Erika en los videos, ¿Qué opinas, Erika, del Club León, de estas tres derrotas de manera consecutiva, con las que arrancó el equipo Esmeralda? Yo quiero justificar, no traigo mi playera porque no me queda. No, no, todos sabemos. Pero además, te voy a estar dando lata por los comentarios, seguramente. Seguramente es la que nos va. Vamos a tener esa mala vibra porque ya le vas a la chiva. Bueno. Ya está la chiva. Pues bueno, pues vamos a... Será un torneo sin duda interesante, y si les parece, checamos lo que comienza este día y durante todo el fin de semana vamos a tener. Erika, ¿con qué partidos arrancamos el día de hoy? Pues bueno, el día de hoy arrancamos con Tijuana y Santos, que se enfrentan allá en la tierra de los cholos a las nueve de la noche, y también cierran el día Morelia contra Toluca. Monarcas va a estar recibiendo por ahí a los diablos también a las nueve de la noche. Y bueno, Tavo, no sé si sepas qué partidos tenemos el sábado. Pues no sé, pero ahorita lo vemos. Bueno, pues hombre. Erika, hombre, empieza con el Cruz Azul contra el Atlas en la cancha de la Estadio Azteca. Cruz Azul que ha tenido muchísimos problemas para armarse esta temporada. Digo, se armó al principio, parecía que bien cuando contrata a Sebastián Jurado, y luego después ya no pudieron cerrar a Quelova, se le lastima Caraglio, todavía no tienen un delantero fijo. El León también que va a estar enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro, que cambian de dueños para este torneo, ya no es Grupo Imagen, ya el nuevo dueño será la gente de Caliente, y se reforzó con varios jugadores de Xolos. También las Chivas que están súper reforzadas para este torneo. Las Super Chivas. No, fíjense que todavía no. Las Chivalácticas. Las Chivalácticas, oye, como nombre de paleta de hielo. Sí, sí, sí. Pero, pues yo creo que todavía hay que esperar. Digo, al parecer Luis Fernando Tena va a jugar primero con sus once del torneo pasado. Y por ahí va a ir incrustando, digamos, a los que fueron llegando. Y bueno, Tigres contra San Luis. Me parece un partido interesante. El que cierra esta jornada, sobre todo que no se sabe, ¿no? San Luis es un misterio que pasa con San Luis. Mientras que Tigres, todos sabemos que tiene un gran plantel, pero también sabemos que arranca como en tercera. Entonces, realmente no es un equipo que comience los torneos. San Luis es un misterio. Así es. Y el domingo a las doce del mediodía, Pumas ante Pachuca, el único partido de la actividad dominical. Considerando que tanto el partido de Monterrey y el de América, que fueron los finalistas y que hace un par de semanas jugaron, no van a jugar este fin de semana. Se les reacomoda el partido hasta el cuatro de febrero. Así que, pues, solamente tendremos siete partidos esta jornada. Que el torneo pasado, si recuerdan, la primera jornada fue de muchos goles. Entonces, ojalá que se repita para este semestre. Parece que Atlas también se reforzó bien. También será interesante ver cómo inicia este equipo. Y pues, el caso de Cruz Azul, que todo mundo, ya no sé. Es una incógnita, Cruz Azul. Es una incógnita. Pero fíjate que en mi caso ya ni siquiera quisiera yo que le fuera mal. O sea, realmente ya quiero que la afición de Cruz Azul sea un besito. Uno que no le vaya ya siente feo por ellos. Sí, ya sientes como que penajena, ¿no? Ya sientes feo. Y bueno, la verdad, Tabo, ¿sí te ilusionan estas chivas? Realmente no se sabe bien cómo le vaya a ir a chivas en este torneo. Pero bueno, de que hay jugadores interesantes, hay jugadores que sí ilusionan. Sebastián Jurado fue el hombre que los últimos torneos llamaba mucho la atención porque a dónde se va a ir. Pues tenía que agarrar otro equipo a fuerzas y termina llegando a Cruz Azul. Pues supongo que fue el que más invirtió, el que más le prometió titularidad con todo y que se mantiene Jesús Corona en el equipo. Pero no sé qué tanto lo podamos ver este torneo. Como que Cruz Azul reforzó una zona que no necesitaba de reforzar del todo. O sea, yo creo que... Urgentemente. O sea, no era urgente. Me parece que por ahí tenían quizá el plan de poder contratar a Akelova, que finalmente se les cae. Y que Akelova, por cierto, también sería un refuerzo muy interesante para Rayados. Y bueno, se van por jurado, que sabemos es un portero, va iniciando su carrera, tiene mucho futuro. En Veracruz lo hizo bien a pesar de las circunstancias, pero no era un refuerzo que le urgiera a la máquina. Creo que había otros puntos de la cancha que necesitaban reforzarse más y pues ahora prácticamente se van a quedar solamente con Sebastián Jiménez por la lesión de Caraglio. Y bueno, llegó a Cruz Azul Cepelini. Si no me equivoco, habrá que ver él cómo funciona. Y habrá que ver si este refuerzo es bueno a la larga para Cruz Azul, el caso de Jurado. Sí, bueno, me parece que Cruz Azul compró por urgencia el tema de que se lo podían ganar. Cruz Azul también tendrá una estrategia para mantener activo de alguna manera a Sebastián Jurado y precisamente irlo madurando. Sí, seguramente en la Copa. Para ese momento de que Corona tenga que retirarse o decida retirarse, que todavía lo vemos también en muy buena condición para seguir peleando ahí la portería, pero ya Jurado estaría en condiciones en caso de que se diera este retiro y pues creo que es una buena apuesta por parte de Cruz Azul. Pero aún así, fíjate que yo creo que comprar por urgencia no se me hace algo tan inteligente. O sea, el hecho de tener el dinero, invertirlo en un jugador, o sea, por el hecho de que tú lo quieres, o sea, es bueno. Pero el hecho de que tengas que, o sea, está completo en todas las líneas y por eso se precipitó, pues está bien. Pero la cuestión es que como no, le faltan jugadores, o sea, podrás tener a Jurado y lo que tú quieras y son dos o tres torneos los que va a tener que esperar y son dos o tres torneos que quizá Cruz Azul no va a tener un plantel redondo y que la gente va a seguir con esa desesperación de no lograr nada. Y lo que fue bueno al principio, porque la gente se ilusionó con la llegada de Jurado, se ha vuelto malo con el correr de los días. Llegan los jugadores, llegó Méndez, llegó Elías, han llegado en los últimos años varios jugadores a Cruz Azul que traen buenas condiciones para hacer cosas interesantes con el equipo y vemos que comienzan, pero después se van apagando un poco, ¿no? Como que hay por ahí algo en el organigrama, en la forma de manejar el equipo, en la filosofía, en la visión, por ahí algo que no va, que los está mermando un poquito y que no los deja crecer y como equipo no funciona. Hablando del tema de Chivas, ¿qué podemos decir sobre los refuerzos? O sea, yo veo una inversión de casi 50 millones de dólares y no veo más que a Víctor Guzmán y medianamente tal vez a Cristian Calderón como los hombres que sí son refuerzos comprobados. Los otros, aunque han mostrado un nivel importante el último torneo específicamente, no son hombres ya consolidados, son proyectos a futuro. Yo creo que, mira, coincido en el tema del Chicote y del Pocho, de que son jugadores que han respondido. Digo, el caso de Macías también llega como un refuerzo, aunque no le costó a Chivas porque es un jugador de la institución. Sí, pero llega como goleador del León, que sin demeritar al León, no es lo mismo ser goleador en León que ser goleador en las Chivas. Además, bueno, León, creo yo, así que como yo lo había tenido, un esquema que jugaba de acuerdo a que, más bien, Macías jugaba un esquema que funcionaba para él, ¿no? Que funcionaba también para su juego, se sumaba bien a ese esquema. Hay que ver ahora cómo se acopla en el modelo de Chivas. El hecho de tener al Conejo Brizuela, a Alexis Vega, a Uriel Antuna por las bandas, a Jesús Angulo, me parece que le va a ayudar a surtir a Macías de balones. El mismo caso del Pocho Guzmán, que es versátil, puede jugar en diferentes partes de la cancha, y que es un jugador que también te responde en ofensiva. Creo que puede ser un plantel que se puede redondear con esto. Además que el Chicote, Calderón, también va bien a la ofensiva. El mismo caso del Chapo Sánchez, que también es un jugador que sube. Entonces, en teoría, el plantel está para hacer... Que en este caso yo creo que va más Molina como titular, y el Gallo sí se lo va a tener que ganar, va a tener que luchar por ese puesto. De Pumas, ¿cómo ves? Digo, tuvo ocho refuerzos ahí, aprovechando también. Estás muy contento de que suceda. No, la verdad es que estoy muy escéptico. No sé qué decir de Pumas ahorita, porque trajeron seis, siete jugadores, pero no hay inversión. O sea, todos fueron préstamos, fueron intercambios, fueron jugadores que llegaron libres. Entonces, el equipo está claro que no tiene dinero, y que está tratando de por donde sea conseguir jugadores. Leo López, ¿cómo lo ves? Mira, veo que hay mucha gente en distintas redes sociales que lo odian ahorita por venir directamente de la América, siendo que ni es canterano de la América, no jugó en la América... Jugó seis partidos, nada más. Y le fue bien. Y realmente no lo podemos identificar como un jugador americanista. Entonces, me parece que es muy anticipado el odio que le están dando. Hay que esperar a ver cómo juega, y si se adapta y si juega. Creo que la mejor exhibición de Leo López ha sido el Toluca. En el Toluca, que fue su campeón en el Closura 2018. Les voy a preguntar, ¿qué equipo creen que sea campeón? ¿Qué equipo va a ser la revelación del torneo? Que podría llegar a ser el mismo, obviamente. ¿Y qué equipo va a ser la decepción? Yo creo que la decepción podría ser Cruz Azul. En base a los refuerzos, en base a la pretemporada. Que es lo único que tenemos. Para lo que ha comenzado y todo, yo creo que la decepción va a ser Cruz Azul otra vez, desafortunadamente. Y ojalá, y no por su afición, porque la verdad, ya merece un título. Han estado ahí apoyando, han estado ahí de manera muy noble. Me parece una afición muy noble. Yo creo que la revelación grata puede ser quizá Atlas, por la manera en cómo se reforzó, jugadores interesantes. O Monarcas, que también al Mago Valdivia por ahí llega. Jugador chileno, seleccionado. Ex-seleccionado. Y que fue también Monarcas el equipo, digamos, revelación en el torneo pasado. Sí, la última parte, ya con Pablo Guede como entrenador. Pablo Guede puede seguir haciendo un trabajo muy bueno y ya no sería quizá tan sorpresa. ¿Quién para campeón? Yo creo que por el octavo Cruz Azul también creo que no tiene una estrategia de fondo en su equipo. No hizo un trabajo de fondo que le ayude mucho a salir en este torneo. A lo mejor Pumas puede ser la revelación. Sí, como que en ese torneo no veo así muchos refuerzos de, oh, wow. Es que no hubo un refuerzo bomba. Así que, pues, en mi opinión, el campeón del torneo... Pumas. Es que no puedo... Aunque te duela que... No, no, tampoco. Es que a veces le vas a los tigres, Tabu. No, creo que van a ser los tigres, más allá de que no hubo un gran movimiento de jugadores, creo que van a mantener una base y eso va a ser importante. Y aunque no son el equipo más espectacular, es constante y eso le puede valer para otro título. ¿Quién va a ser la revelación del torneo? Ah, yo creo que Chivas. La decepción del torneo, Cruz Azul. Porque no tienen nada ahorita estable en la parte de arriba, en la directiva, y eso va a decaer en malos resultados. Ojalá y nos caiga la boca un poquito. Vamos a ver qué pasa. Ojalá. Y, bueno, ya estamos llegando al final. Muchísimas gracias a toda la gente, bueno, a las personas que estuvieron aquí conectadas en este ratito. Les muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.